Bueno, el rival si es inferior al que hay que verlo, no estoy muy de acuerdo, es un buen equipo y es fútbol esto, y son 11 contra 11 como han dicho ellos, que creo que es la realidad. Entonces hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido de fútbol. ¿Usted es australiano? ¿También usted estaba sorprendido? ¿Usted también estaba sorprendido que Australia ganó a Australia? No, a mí no me sorprende, a mí no me sorprende porque es una buena selección y ha hecho una buena eliminatoria de clasificación al mundial, que se ha quedado a las puertas de clasificar directamente y después ha clasificado en el repechaje. Me parece una buena selección, contradicciones en los mundiales y eso la hace difícil. Acá no hay que confiarse absolutamente en nada y hay que jugar al fútbol e intentar hacerlo lo mejor posible. Gracias por ver el video.